La sobrepoblación de internos, violaciones a los derechos humanos, el autogobierno y el déficit de custodios en el reclusorio de Puente Grande, que derivaron una fuerte recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno de Jalisco, ya son atendidas desde hace dos años. Así lo informa el fiscal de Derechos Humanos de la entidad, Dante Aro. La parte correspondiente a lo que está señalando la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha venido dando no solamente desde ahora, sino desde tiempos atrás y desde el marco de la Fiscalía de Derechos Humanos, estamos impulsando sobre todo en la capacitación para los funcionarios que trabajan como custodios y como personal administrativo, que haya en la función pública un respeto y restrito de derechos humanos y llevamos nosotros ya en esta recomendación avanzados gran parte, hemos estado sobre todo en esta parte de dar las herramientas necesarias a la parte que tiene que ver con los funcionarios. Se ha estado trabajando muy claramente y la parte de los recursos, la infraestructura para poder dar se encuentra al final de cuentas ya muy avanzado. Dante Aro agregó que para el caso de la sobrepoblación de internos, se deben librar antes los amparos que los reclusos interponen para evitar ser trasladados a otros reclusorios y reconoció que aunque estas condiciones evidenciadas por la CDEH son reales, tampoco son generalizadas sino en puntos focalizados de este centro penitenciario metropolitano. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Celia Niño.